Ejecutando presentación dramática, los mejores héroes de la galaxia, sus peores enemigos, todos confunden en un combate legendario. ¿Sabes que soy algo familiar? Puedo huir tu respiración aterrada. ¿Insistes en luchar? He matado enemigos más fuertes. Un jugar prefiero. Es inútil. No morirán bien. Una trampa esta. ¿Qué hiciste? Le enseñamos al general Kenobi cómo se hace. Posiciones de flanqueo. Retuérzanse y caigan. ¿Por qué te resistes? Salud. ¡Buenos am seis! ¡Hon Jiay! 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 Un Jedi, siento su presencia. La primera orden gobernará la galaxia. La primera orden gobernará la galaxia. No hay caos. Allá. Cuánto miedo. No eres nada. ¿Cómo robar? ¡Alto! Tríganse ante mí. Incluso la pasión que tuviera... ¡Atengan esto! ¡Atengan esto! ¿No insistes en luchar? Inecesable de luz parece hecho por un niño. Sus triunfos, bien pedido. ¿Crees que puedes ganar? Sabes que soy. ¿Qué pasa la Sara? ¿No? ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aporta a mí! ¡Destruya la venta! Es inútil ¡Aporta a barato de fuego! ¡Que vení! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aporta a los principales! ¡Aporta a los principales! ¡Aporta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!